Mi abrazo en la distancia tiene un poder infinito, Mi beso lo lleva el viento, de mi casa a cualquier sitio, Desde mi casa te escribo, desde mi casa te amo, Desde mi alma te siento, desde mi casa te extraño, Te saludo desde el alma, aquí en mi casa sentado, Viendo las fotografías que hicimos hace mil años, En mis libros te recuerdo, con la música te hablo, Mis brazos son infinitos, para darte mil abrazos, Desde mi ventana veo otros que me están mirando, Y me saludan silentes cuando levanta su mano, Juntos saldremos de esto, juntos pero separados, Cada uno con su arma, el respeto al ser humano, Desde mi casa te pido que cuando tú y yo podamos, Comprendamos que un abrazo es un tremendo regalo, Desde mi casa, Moncho Borrajo. Llega Barcelona, Y me saluda, Comprendamos que un abrazo es un tremendo regalo, Desde mi casa, Moncho Borrajo, 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 Llega Barcelona, Y me saluda, Tango Sur. Idea y conducción, Raúl Mamone. Invitados muy especiales, Don Carlos Gardel, Rubén Juárez, el polaco Goyeneche y todo el tango de hoy, de ayer y de siempre. Desde Barcelona, para todo el mundo. Con ustedes, los protagonistas. Argentina, más me das y más te debo. Porque todos tenemos un rincón de amigo en el alma. Porque nos late el bandoneón. Llega el rincón de Rubén Juárez. En que rincón, luna mía volcada como el dulce, tu clara alegría venera, me lo pise. Malé, bosque de los ojos, bajo tus hielos de brazos, tu enastro chaúl, pedazo de mi corazón. Desencuentro. Y déjala pasar, pará que la hago de vuelta. La hago de vuelta, voy a... Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me digas, Porto. ¡Hit! Sigue grabando. ¿Qué haces, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal Tal es que va Y todo el carnaval gritando Pisoteó la mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Que desencuentro Si hasta Dios está lejano sangrado Por dentro Por dentro Todo es cuento, todo es día En un corso contra mano un grupir Trampeó a Jesús No te fías ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el amor Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que tú pides Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir Estás escuchando Radio Barcelona Tango Sur Queridos amigos, para mí esto es un tango Maestro, por favor No hago otra cosa que pensar en ti No hago otra cosa que pensar en ti Y no se me ocurrirá Iré por la ventana y me toqué Con una niña que iba en bicicleta Me distrajo un vecino que también lo hacía más Rastrarse la cabeza Busqué mirando al cielo inspiración Y me quedé colgado en las alturas por cierto Al techo no le iría nada más Una balón de pintura Una balón de pintura Enciendo un cigarrillo de pintura Un día de estos tengo que plantearme Muy seriamente Muy seriamente a dejar de fumar Con esta toque me entra de balsarme No hago otra cosa que pensar en ti Y nada me gusta más que hacer canciones Pero hoy las cosas han pasado Andarán de vacaciones O no es un tango ¿Querés aprender a bailar tango? El verdadero tango Que se baila en las pistas de Buenos Aires Visita www.raulmamone.com Mi nuevo sitio web Allí podrás encontrar toda la información tanguera Que desarrollo desde la ciudad de Barcelona Dale, te espero www.raulmamone.com Queridos amigos, alumnos, milongueros, tangueros en general Aquí está, otra vez Barcelona Tango Sur Especial, programa especial El número 2 Ayer hicimos un homenaje Sentido homenaje a don Carlos Gardel Y hoy un sentido homenaje a un grande Que se nos fue hace muy poco, hace algunos años Muy admirado por mí Y por eso dentro del programa grande Yo siempre tenía un homenaje a Rubén Juárez Esta vez hicimos un mix de dos canciones en directo Una en el programa Encuentros en el estudio Que dirige o dirigía Lalo Mir Y cantando ahí en directo en el estudio Desencuentro Y después ese tema tangueado del Nano Serrat No hago otra cosa que pensar en ti Bueno, queridos amigos Así termina Barcelona Tango Sur Especial, versión especial Estos micro programas que iré haciendo Desde este confinamiento que nos ha impuesto el gobierno Sabiéndonos sabiamente, lo digo Porque debemos cuidarnos Y cuidar a los demás Quedándonos en casa Acordate, quedate en casa Por favor Es la mejor manera de que este virus No se expanda Lávate las manos todo el tiempo que puedas No te toques los ojos No te toques la boca Lávate bien, bien, bien Profundamente las manos Así que nada, queridos amigos Mañana Mañana será otro programa Así que Gracias Gracias, gracias por estar ahí Gracias a mis alumnos de Manresa A los alumnos de Barcelona A los alumnos de Valdorez A los alumnos de La Milonga del Ángel A mis alumnos de clases privadas Que también voy compartiendo en este periodo Que estamos en casita Videos de clases Así que Espero que practiquen Porque a la vuelta Tomo examen Gracias, queridos amigos Un fuerte abrazo Para todos ustedes Un abrazo prudencial A la distancia Y tomar los recaudos Posibles Así que Un abrazo virtual para todos Chau, chau, chau Gracias 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 No hago de la cosa Que pensar en ti Y nada me gusta Baje hacer canciones Pero hoy Las cosas han pasado Andar de vacaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!